¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mishifu, el día de hoy estamos en un vídeo que es súper chocolento Y bueno, este vídeo trata de un minijuego que el otro día me pasó, Peja Lagarto, un saludo grande compañero Que consta en humanos versus humanos, así que puede ser recopilado a los mejores momentos para que puedan disfrutar Si más ni menos comienza el vídeo, oh damn, batalla a muerte ¿Plata o plomo? Toma tu plomo, pinche viejo hijo de la ve... ¡Maten al viejo! Te van a matar porque tienen menos vida, puto de mierda, percho de mierda, huevón Mira ese quita kills, mira ese quita kills Ahora Coño, estoy encerrado, hola, verga Pinche pendejo, negro asqueroso, negro pendejo Roba kills, hijo de verga Ahora Ya se enojo, ya estás enojo, ya estás enojo, ya estás enojo Mira, primero morida que muertada No Primero morida que... ¿Qué mierda que es? No, no, alguien mateme Yo, con gusto No mames, pinche negro Mira pues Mira pues, que pendejo Oh damn, nigga Cuando quieras Déjatee Mira pinche negrito Mira este pinche negrito Mira este... ¡Pum! 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 ¡No! ¡Maldito! ¡Que me busques pendejo, pa' que me busques ¡A tu madre! ¡Mátame, mátame, mátame, mátame! ¡A los dos pendejos! ¡No, no, no, no! ¡Nicol tiene la huevada! ¡Nicol tiene la huevada! ¡Alguien que me mate! ¡Alguien que me mate! ¡Alguien que me mate! ¡Alguien que me mate! ¡No! 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 ¡Va a llegar al centro! ¡Alguien me mata! ¡Alguien mate! ¡Alguien mate! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre! ¡No me mates pendejo! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me pendejo! ¡Atras! ¡Atras! ¡Oye! ¡Atras! ¡Ferchok! ¡Ferchok! ¡Ali espero! ¿Quién va a ser el que esté ganando? ¡Ay! ¡La verga! ¡No mames! ¡Todo! ¿Por qué? ¡No mames! ¡En serio! Mira pues pendejo ¡Esta weón otra vez! ¡Puta madre weón! ¡Espusemosla! ¡Espusemosla weón! Ahora sí está listo pendejo ¡Listo! ¡Que pomme este juego! ¡Que pomme este juego! ¡Ahora lo tiene! Ahora sí para encontrarte Puedes poner en cualquier parte de este mapa ¿Sabes? ¿Esconden weón? ¿No puedes elegir un mapa más grande? Sí ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Oh damn! ¡Maldito mi chifo! ¡No me jodas! ¿Cómo no se va? ¡Ahora sí! ¿No estás de grito? Mira pues Intenta robar el aquila pendejo No pero tú te mueres hijo de la verdad Tú te mueres Aunque te suicides te mueres weón Te vas a morir weón ¡Oh damn! ¡Oh damn! ¡Oh! ¡Atrás tuyo pinche negro! Joder la verga Mira pues Mira pues ¡Ah! ¡No te es! Mira pues este pendejo Pa' quitar kills eres bueno Ahora sí yo te mato pendejo Ahora sí ¡No! ¡No me mate puto! ¡Saba! Mira pues Y te quitan la kill ¡Mierda de mierda! ¡Mierda de mierda weón! ¡Mira! ¡No mames! ¡En serio! Este pendejo ¡No wey! ¡No! ¡No wey! Ya puto suicida de mierda weón ¡Mierda de mierda weón! ¡Dejame! ¡Mierda de mierda weón! No la quité, güey Va a expulsarte, ay, la verga Pedir votos, expulsar jugador Llamo Corre, maldita perra, no corras No corro porque tengo piernas, hijo de tu puta vida Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo a este pendejo Mira, ahí se tira, ahí se tira Mira, esta pendeja Yo me voy a tirar porque soy bien vergona, hijo de la p*** No, no te suicides No seas pendeja Puta madre, no Pinche negro, quédate aquí, quiero cambiar ya Por fin, hijo de la p*** Esta arma de m***, ya que me cansé, güey No Oh, damn Me con esa arma me pueden matar, bro Das vergüenza Mira, ahí el p***, el p*** Suicida, hijo de tu p*** No En serio, no encuentro a nadie Concha tu madre, te atinando de mierda Oh, oh, me morí, bro A la verga, me morí Mira esa p*** Mira pues, mira pues, mira pues Yo también A la verga, güey Lol Nos matamos a la vez Me voy a saltar No, me morí No mames, no mames Hijo de la verga Corre, güey, te voy a matar Me quito la kill, güey, me quito la kill No, 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 no No Fair shock de mierda, también Güey, está que ellos con el, el este Yo los cagamos, güey No mames, córrele, córrele, no más p*** Corre No, 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 no Vente para acá No, hijo de la verga No Y ahora soy yo el único que tiene arma A la verga No mames Me quito la kill, güey, me quito la kill Ahora sí Negro, tú versus yo Oh, damn Pendejo de mierda Este man vino a hacer una piña de mierda, güey, mira mía Mira, mira, pues Mira, pues Mate este huevón Mira, ya está a suicidar el pendejo Mira, qué pendejo que es, el huevón 1p1, negro Disparanme, me suicido No, negra, no No No, no, no Oh, damn, diga Bueno, vaya, así nunca vamos a cambiar A pasar de arma Síguese el arma cero No mames Qué culero son Mira esta rata Mira, y de ahí no llega a suicidarse, no llega a suicidarse, no Que pro No Ven, esta arma se cosquía, no me jodas A la verga vas a matar, hijo de la verga, no Qué puta madre ¡Que c*****! No te suicies, pendejo! No te suicies! This is the moment tonight, if it night, so we start Eh, no te salio, no te salio Por dos lados, pendejo Güey, eres un pendejo rapiñero de tierra Güey, es que es un rapiñero Güey, por todos lados nos disparan Este pendejo, güey, vienes por la espalda, no más siempre No, culero, culero, culo, 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 culo este pendejo hola verga no no mames wow que pro por dios no un golpe mas un golpe mas uno mas uno mas oh dim dim bueno gente eso ha sido el video espero que les haya gustado y ya saben lo que voy a decir soy misifu mis redes estan en la descripcion sin mas ni menos hasta luego